Pido un fuerte aplauso, aplaudo a Sara Sorribes, que está aquí con nosotros. Típico atraco, típica embolatada que no te esperabas, pero qué ilusión, Sara, tenerte por aquí. Tenemos el sonido ambiente de partido, te estamos escuchando, Edu, pero le voy a invitar a que se siente con nosotros. Te prometo que te robamos muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. A ver, pon los auriculares. ¿Qué tal estás, Sara? ¿Cómo andas? ¡Hala, qué guay esto, ¿no? Ah, que mola, sí, sí, sí. A que ahora mola. Qué bueno, con los auriculares, con tal, mola mucho. Eres como una... Una gamer. Una gamer. Una gamer en la silla. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? ¿Todo ok? Todo ok. Nos alegra mucho verte en el Mutuo Madrid Open, en la Caja Mágica. Nos hubiera hecho más ilusión verte ganando partidos. Tú eres la primera. Pero bueno, la vida es así y a veces no todo transcurre como uno tiene planeado. Sí, así es. Pero bueno, yo creo que de cada situación se puede sacar algo positivo, algo bueno, algo para aprender. Y nada, yo por lo menos estoy feliz de haber podido jugar este año aquí, que era algo que me hacía mucha ilusión después de la lesión. Y nada, a aprender otra vez. Bueno, Sara, esto no ha hecho nada más que empezar. Ha sido duro por lo que has pasado, muy duro. Y ha habido momentos, imagino, que en tu cabeza te habrá pasado de todo, ¿no? Porque han sido seis meses que al final tú le dices, rápido, seis meses. No, no, es que cada día, cada hora, mucho tiempo en este proceso de recuperación. Imagino que por eso estás disfrutando más el retorno. Sí, sí. Bueno, como tú bien dices, hay momentos de todo. Todo se hace largo, sobre todo para una persona que está acostumbrada a hacer deporte todos los días. Pero bueno, ha pasado, he aprendido y me llevo un montón de cosas. Y creo que también por eso estoy disfrutando tanto la vuelta y he tenido semanas tan bonitas, tan buenas. Y bueno, una de ellas fue la que vivimos en Marbella, que me la llevo, nos la llevamos y que la disfruté muchísimo. ¿Cuál ha sido el momento así más difícil que has tenido en todo este tiempo que dices, joder, no digo que tires la toalla, porque tú no eres de tirar a la toalla, es lo que tiene, tú eres de tal, pero en tanto tiempo se te puede pasar muchas cosas por la cabeza. Y se me pasó, se me pasó. De hecho, se me pasó el decir, ostras, de verdad esto es lo que me motiva, porque en ese momento no tenía nada de motivación. Y eso era súper difícil, yo recuerdo hablar con Anabel y decirles que no la tengo la motivación y ella decirme por qué ha pasado por un proceso así y decirme, ostras, no te preocupes, son momentos y ya verás como cuando esté todo un poquito más cerca pues lo verás diferente. Pero sí que recuerdo un día que yo pensaba que íbamos al médico para que me dijera que ya estaba y me dijo, ¿quieres operar o esperamos no sé cuánto? Y dije, ups, pues creo que estoy un poco equivocada. Madre mía. Anabel, y luego llega ese momento, esa semana tan bonita que vivisteis en la Billie Jean King Cup. Sara había jugado en Bogotá, había ganado partidos importantes en su retorno y luego, bueno, pues esos días que fueron, como dices, ahora muy especiales para ella. Sí, la verdad es que fue una semana muy especial porque no hay nada mejor para una capitana que una jugadora no pare de transmitirte que le hace mucha ilusión, que tiene muchísimas ganas, que viene de una lesión pero que va a intentar lo máximo para jugar. Y eso es lo que siempre transmite Sara cuando está en el equipo de Fed Cup. Entonces, claro, tener una jugadora con esas características, que además es una competición de equipos, que se lo transmite a las demás compañeras, que hace piña y que se trabaja muy bien durante toda la semana, pues qué más vamos a pedir. Podemos pedir ganar la eliminatoria que se ganó. Entonces, pues creo que ella fue muy responsable de lo que sucedió porque además inició esa eliminatoria con un punto importante para Nuria, que luego ella manifestó que había estado muy nerviosa porque debutaba como jugadora número uno del equipo y entonces pues fue un trabajo que se realizó durante una semana muy buena y que se finalizó con esa victoria y ese acceso a las finales de la Billie Jean King Cup. Sara, un pequeño tema. A ver, cuéntanos, porque el otro día estuvimos recontando con los dedos y se nos acabaron los dedos. Llegas a Marbella. 6-0, 6-0. Llegas la semana siguiente. Rosco y rosco. Y llegas, me parece que fue con Nuria, me parece que ibais 5-0, me parece. Y tres bolas de sed. Y tres bolas de sed. ¿Cuántos juegos, madre mía, alguna vez habías vivido? Era en plan que nadie podía hacerte un juego. Una cosa muy rara. O sea, yo creo que eso no me va a volver a pasar nunca. Es que era muy raro porque yo iba jugando, claro, yo en ningún momento pensaba que con Nuria podía pasar eso. El partido anterior, como no conocía a mi rival, pues simplemente entré a jugar y cuando empecé a jugar dije, bueno, pues vamos a ir punto a punto. Y cuando me di cuenta iba 6-0, 5-0. Y claro, lógicamente, pues me venían esas cosas. Pero en el momento en el que sí que lo pensé fue con Nuria en el 5-0 con las bolas de sed. Y dije, que se acabe esto ya, por favor. O sea, este récord ya está. Hay que decir que no fue un juego fácil. En el principio de la Belly King Cup, en los primeros juegos, creo que con el 2-2 llevamos 32 minutos de partido. Pero que te digan, a ver, lo que dije antes de empezar. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? No, el día de antes preparamos el partido, nos sentamos, 45 minutos de conversación y lo primero que dices es, no, yo lo que tengo claro es que los primeros juegos tienen que ser duros. Pues ahí una roca, ¿no? O sea… Y cuando cambiamos de lado digo, bueno, primer objetivo cumplido. O sea, 32 minutos, 25 minutos, un juego. Y se reía. Plantaste el kilimanjaro entero ahí, en plan, pagarme un punto que sufran. Oye, Sara, hablabas antes de la motivación, ¿no? Que por momentos, viviendo episodios tan duros como el que has vivido, con lesiones de larga duración, muchas veces te desmotivas, te frustras. Al final también, ¿qué significa tener un equipo detrás como el que tienes tú con Silvia Soler Espinosa al frente, que te apoya muchísimo, que están muy comprometidas contigo? Supongo que eso te da mucha moral. Es muy guay. Es una maravilla porque, uff, yo me siento una afortunada de practicar el deporte que practico, de poder vivir de algo que me gusta tanto, pero creo que hacerlo con gente con la que te llevas tan bien, a la que tienes tanto cariño, que te entiende, que te apoya, te escucha, te ayuda, es algo que es difícil de expresar porque eso ya es como otro nivel. Es que guay. Es una maravilla porque me han ayudado un montón, he estado conmigo y, sobre todo, creo que durante este periodo han mirado cero por la tenista. Ha sido todo por la persona, porque yo estuviese bien, porque encontrase esas ganas, esa ilusión y, a partir de ahí, empezar a trabajar. Pero eso es algo que agradeceré siempre. Y la Blanca Bernal, que no me da ni bola, me dijo, ¿qué te parece si el viernes voy al canal de Twitch? Y yo de estar ahí en Mobility con 700 millones de clientes que no para, porque no me ha dado ni bola. ¿Es viernes y a vosotros os he escrito? A mí sí, he hablado con ella. Toma. Pues a mí ni bola, otro palo. Me di, no puedo ir, estoy con Sara. Qué fuerte. Iré mañana, o sea que mañana estaba… Yo estuve con Silvia el otro día, también charlaba un poquito. Estuve con Silvia, pero Silvia está comentando ahora también. Dejaba a las 8, sí. Y… Ah, ¿os hacéis competencia? Sí. Ah, está bien. Aparte es que ella comenta a las 8 por Movistar y yo por Televisión Española. El partido de Sviatec. El partido de Sviatec. Iremos haciendo… Sí, hay que dar audiencia a los dos. Tapín. Sara, que he prometido que no te vamos a robar mucho tiempo. Me falta la pregunta. Está mi agenda ya al final. Ah, sí. Tu agenda. Y aparte aquí la amiga tiene una historia que nos va a dar juego. Anabel está haciendo un ranking. Mira con cara de asustada, Anabel, no te preocupes. Está haciendo un ranking, cuéntaselo para que te responda. Han pasado por aquí alrededor de… Bueno, que tenga ya notado 12 jugadores y hemos estado haciendo como la pregunta de con qué tensión juega cada jugador. Y bueno, tenemos cerca de 11, 12 jugadores y solo un par han coincidido en la tensión. El resto son… Son todos diferentes. Tremendo. Perdona, Edu, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que hasta el momento el mejor punto de lo que llevamos de torneo. Increíble cómo ha salvado Carlos Alcaraz. Una bola que dejaba casi muerta desde la red de Milrusu Worry. Luego lograba el globo y al final remataba en la red. En ese espectáculo el vigente campeón del Mutomari Dopen. También haciendo disfrutar a todos los aficionados aquí en la pista central, Manolo Santana. Pues enseguida os lo ponemos porque ese punto va a estar en nada con los compañeros de ATP Media y os lo pongo. Pero vamos a acabar con el reto, con la última pregunta para Sara. Estaba mirando aquí la chuleta con la tensión que juegas. Pero sí, entre 21 y 22. ¿Aquí en Madrid has modificado algo? No, 21-22 aquí en Madrid. ¿Y normalmente? Pues que como ahora últimamente estaba entrenando aquí, pues él normalmente era aquí. En Valencia igual bajaba un poquito, pero no. En Bogotá, por ejemplo, 24. Muy bien. Bueno, estás ahí dentro del rango. Pero el récord era mío seguro. Claro, es que Sara ahora más o menos se encuerda como las personas normales. Pero es que ¿cuánto llegaste? Yo llegué a jugar a 15. A 15 con tripa. ¿Os acordáis que hablábamos del tema de los cordajes, que también influía? Aquí Iñaki, porque no está Iñaki aquí, si no habría enloquecido. Pero con 15, sí, sí. Está ahí, está Iñaki, está enloquecido. Estás ahí, ¿no? Estás enloquecido. 15 con tripa es otro nivel, ¿no? Con tripa completo, además. Empecé en la mitad y lo acabé completo, o sea, fatal. Madre mía. Sara, que no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por este ratito, por esta charla. Mira, hemos hecho varias fotos. No te muevas así, para recordar qué has pasado por el canal de Twitch. Un segundín. Voy a hacer otra. Mil millones de gracias, Sara. Justo he puesto un post hace 10 minutos. Pero esta foto te vale para un post de esta noche o mañana. Vale, vale, vale. Sara, es para poner un post solo con ella, ¿no? Exacto, por eso. Sara no se comparte con otras jugadoras. Sara, muchísimas gracias por este ratito, por estar con nosotros. A vosotros. Y te vemos aquí el año que viene en el Mutomadrid Open.